Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Valentín Bartra, presidente del Instituto Andino y Amazónico de Derecho Ambiental. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, estoy muy contento de estar en esta casa, como les contaba, vine a casa como 20 años, así que estoy de regreso. Bueno, justamente para conversar sobre estos temas de medio ambiente e inversión en algunas actividades extractivas como la minería, el petróleo. ¿Cuál es su visión sobre esta relación que debe existir entre la inversión extractiva en la minería, en el petróleo y el territorio nacional? Bueno, el medio ambiente, como usted sabe, es nuestro entorno de vida. El medio ambiente lo tenemos que proteger, es la naturaleza que nos da el aire y otros elementos vitales y también los alimentos. Entonces, cualquier actividad que sea dentro de este entorno de vida tiene que ser teniendo en cuenta que se debe proteger. Usted me ha hablado de industrias extractivas. Cuando hablamos de extractivas, hay un cierto tipo de industria, como usted bien dice, que extrae y no queda nada más. Entonces, buscamos algo más bien que sea renovable. Es algo que pueda regresar en el tiempo, porque si hablamos de un desarrollo para el futuro, un desarrollo sustentable, si deseamos que sea algo que no se acabe una vez, sino que quede. Hay ejemplos en el mundo en relación a estas actividades renovables. Usted nos comentaba, por ejemplo, el caso de California. Sí, ciertamente. California es el estado más rico de los Estados Unidos. Y uso California porque sus dimensiones y su población se parecen mucho a nuestro país. Está en la costa del Pacífico, tiene su costa, sus serranías. Y este estado no es el más rico necesariamente, porque ahí fue la fiebre del oro, también hubo petróleo, uranio y otras cosas más. O que está la industria del aeronáutico, la industria del cine o de la computación. Es el más rico por sus frutas y verduras, y como usted bien dice, y el vino. Porque es renovable. Y no solamente eso sucede en California. Hay otros países del mundo altamente industrializados, como son Alemania, Francia, España, que tienen gran ingreso por la agricultura, porque es renovable. Y sin ir muy lejos, nuestro vecino Chile, que es un gran productor de cobre, también tiene una importantísima actividad renovable agrícola. O sea, lo que deberíamos hacer nosotros es ordenar nuestro territorio y que no todo sea minería, por ejemplo. Ciertamente hay toda una visión, un concepto que se llama el ordenamiento territorial. Con el ordenamiento territorial, uno busca, establece cuáles son las zonas del país con ciertas vocaciones. Si hay una zona con vocación forestal, como es la Amazonía, dediquémonos pues a la parte forestal. Si hay una zona con vocación agrícola, dediquémonos a la parte agrícola. Y si hay una zona que es solamente minería, dediquemos esa parte a la minería. Qué interesante. O sea, con eso sí preservaríamos el entorno ambiental y los recursos naturales. De una manera, como usted bien dice, de una manera racional, y de una manera sustentable. Claro, porque mucho se ha criticado que, por ejemplo, prácticamente todo el territorio peruano ya está partido en cuadrículas y se dice, no, minería, petróleo, y no nos preocupamos de otras actividades tal vez que tienen un impacto menor en el medio ambiente, pero también nos podrían dar gran potencialidad económica. Bueno, ahí pasa una superposición de derechos, porque uno tiene el derecho inalienable, que es el derecho minero, que está en el subsuelo, pero por encima está el derecho, otro derecho, un derecho de superficie, un derecho agrícola. Entonces se superpone. Porque acá en el país hemos dividido, hay una concepción distinta, el subsuelo pertenece al Estado, entonces todo lo que está bajo el subsuelo. Entonces, debajo del subsuelo pueden haber minerales, pertenece al Estado, pero la superficie del suelo pertenece a un particular, por ejemplo, o a una comunidad. Entonces, hay esa separación. Entonces, es toda una concepción muy antigua, que tendría que haber y revisarse y ver de qué manera nos adecuamos al siglo XXI, bajo ese concepto. En su condición de estudioso de estos temas y de la relación entre el territorio, los recursos naturales y el medio ambiente, ¿cómo observa el fenómeno, por ejemplo, en el norte del Perú, en Cajamarca particularmente, con este gran proyecto minero, y con los grandes proyectos mineros? No solamente por el caso Conga, aunque podríamos pedirle una opinión sobre ese tema. Mire, yo creo que, en todo caso, es muy importante mantener la credibilidad y mantener la imparcialidad. Si para cualquier proyecto es indispensable tener un estudio de impacto ambiental, hago un paréntesis para decirle que en constituciones latinoamericanas, como la de Brasil, la constitución de 1988, por ejemplo, ellos tienen un artículo constitucional que establece la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental. En nuestro caso es a nivel legal, no es a nivel constitucional, pero para que usted vea la importancia que se le da a este estudio de impacto ambiental que viene de los años 70, creado en Estados Unidos. Entonces, este estudio de impacto ambiental es un instrumento de gestión que establece cuáles serían los impactos y cuáles serían las soluciones. Pero este impacto, pues, este estudio tiene que ser hecho de manera total y absolutamente transparente e imparcial. No puede ser a pedido de parte, ni un sector interesado puede ser el que apruebe, porque entonces causa la suficacia. Entonces, tendría que ser, para empezar, completamente transparente e imparcial. Ahora, dicho eso, cualquier proyecto que se va a realizar, no solamente en el norte del país o cualquier parte del país, tendría que tener en cuenta este aspecto del estudio de impacto ambiental, número uno, y también lo que mencionamos anteriormente, los aspectos del ordenamiento territorial. Veamos cuáles son las vocaciones que tiene cada territorio y pensemos en el futuro. No estemos pensando solamente ahora en el corto plazo, pensemos en el futuro. Si hablamos de una cultura milenaria, no vamos a pensar, pues, de acá a los 4, 5, 10, o 15, o 20 años de un proyecto. Pensemos en el futuro. De cara al 2021, para no irnos tan lejos, ¿qué recomendaciones haría usted en relación al manejo que debemos tener en estos temas? Miren, yo vengo trabajando en el tema del año 98, vengo soñando en algunas cosas, he participado en los temas de cambio climático desde el año 98 hasta el año 2009, que ahí decidí y salí del tema por la frustración de Copenhague. Entonces, en todos estos años, he reflexionado sobre el tema y he pensado que para el 2021, nuestro país debería, pues, mostrar una posición de liderazgo. Nuestro país debería salir al mundo y decir, nosotros, como país, como Perú, vamos a liderar y vamos a tomar nuestras obligaciones de reducir nuestras emisiones de gas y efecto invernadero, no porque nos obliga, sino porque somos líderes y de esa manera romper el entrampamiento que hay con China, India y otros países que dicen que no tienen obligaciones y todo un protocolo de Kioto que se rompe en la cabeza solamente para regular el 30% de las emisiones. Yo creo que ahí el Perú tendría un liderazgo. Yo creo que eso tendría que ver el Perú. Ser un país neutral en carbono para el año 2021, ser un país que tenga el derecho del agua asegurado para su población, ser un país que tenga los alimentos, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria para su país. Eso yo quisiera para el año 2021. Usted al inicio de la entrevista nos habló que el enfoque que usted trabajaba era un enfoque de desarrollo sostenible. No estamos pensando en el planeta que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Exactamente. Si bien es cierto que se utiliza mucho el concepto de desarrollo sostenible a nivel internacional, yo he preferido traducirlo del inglés al sustainable en sustentable, ya que sustento, como ustedes saben, es el alimento. Yo pienso siempre en el desarrollo sustentable que involucra también este desarrollo sostenible, ya que es sostenible a la cuestión de continuidad, que sea continuo. Así yo digo también a mis alumnos, de manera sostenible y continua se pueden ir al abismo. En cambio sustentable, estoy hablando de un valor muy importante que es el sustento, el alimento. Dentro de ese concepto sustentable, después nos lleva al futuro. Entonces, sí, debemos pensar en las generaciones futuras que no están representadas en ninguna parte. Uno dice, bueno, ¿quién lo representa? ¿Cuál es su legitimidad para obrar acá? No hay. Sí tienen. Nosotros tenemos responsabilidades con el futuro, ya que lo que tenemos ahora lo hemos heredado del pasado, de los anteriores. ¿Qué derecho tenemos de quedarnos con todo eso ahora y el futuro, las generaciones futuras que van a recibir? Bueno, doctor Bartra, muy interesantes sus puntos de vista. Yo creo que están generando una reflexión para nosotros. ¿No? Agradecemos su participación. Y bueno, Stephanie, esta ha sido la entrevista con el doctor Bartra. Gracias, Francisco. Amigos, como hemos visto a lo largo de todo el programa, las actividades extractivas siempre tienen un impacto en nuestro medio ambiente, pero como comunidad, como país, debemos procurar que este impacto sea el más mínimo posible para conservar y preservar nuestros recursos naturales. No nos podemos ir sin antes recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos arroba tvperu.gov.pe y nuestra cuenta de Facebook tus-derechos-tvperu donde pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias y proponernos nuevos temas que quieran que se traten aquí en el programa. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver. ¡Gracias! ¡Gracias!